El Valle Puebla Tlaxcala es una zona donde aún se llevan a cabo 800 carnavales. Prácticamente todos los pueblos de ambas entidades tienen carnaval, afirmó Ernesto Licona Valencia, profesor e investigador del Colegio de Antropología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hay familias muy carnavaleras, familias de años, que todos sus miembros, sus integrantes son personajes en la cuadrilla. Ernesto Licona dijo que los carnavales que se realizan en dicha región se dividen en dos tipos, aquellos que se organizan en torno a batallones, como los que se presentan en la zona de Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Cholula, y los que organizan en torno a camadas, como los de Tlaxcala. Resaltó que turísticamente el de Huejotzingo es el que sobresale por ser masivo y espectacular. En términos estéticos, digamos, y la participación de sus, creo que son ocho barros ahí, y de sus cuadrillas, son muy colectivas, los bailes son muy espectaculares, turísticamente también es importante, y el sentimiento, el gusto, ellos le llaman el gusto con el que baila. Licona Valencia precisó que el carnaval es un ritual y celebración cíclica, colectiva, de ahí que en ciertas zonas se puede interpretar como parte del inicio del ciclo agrícola que empieza con la bendición de las semillas y los animales. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.